Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y vamos a hablar nada más y nada menos de que la justicia argentina ha decidido respaldar también a los venezolanos y unirse, unirse señoras y señores a lo que está haciendo la Corte Penal Internacional, está tomando directrices, está tomando postura la justicia, no la política sabemos que la política de Alberto Fernández de Alcahueta, pero la justicia argentina, la misma justicia que apoyó la toma del avión que fue entregado de Intrasura a los Estados Unidos, que ha apoyado todas las investigaciones hechas contra Golam Rezegashemi el piloto, los copilotos y todos estos, es la misma justicia que ha decidido investigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, gracias también a la fundación de George Clooney, el actor de verdad yo creo que los venezolanos tenemos que agradecer a este tipo de personas o personajes de la farándula del cine que apuestan a la justicia también tenemos que agradecer al fiscal Stornelli, que ha respondido al llamado de la fundación George Clooney para investigar los abusos de la Guardia Nacional Borribariana durante las protestas callejeras del 2014 un fiscal argentino imputó a militares venezolanos que se desempeñaban como altos mandos de la Guardia Nacional Borribariana durante las protestas callejeras del 2014 con presuntos crímenes de lesa humanidad contra opositores del régimen de Nicolás Maduro la medida fue dispuesta por el fiscal federal Carlos Stornelli quien resolvió impulsar una acción penal como presuntos responsables al menos por entonces al mayor general Juan José Noguera Pietri comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y al general de división José Dionisio Goncalves Mendoza comandante de la Guardia del Pueblo según la disposición difundida este miércoles pues bien, la investigación del fiscal Stornelli responde a la denuncia de la fundación de George Clooney en la que se alegaba las faltas cometidas por causa del régimen de Nicolás Maduro, el bobo de Cúcuta Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela sobre la base del principio de la jurisdicción universal dice la misiva agrega también que la jurisdicción universal no se le olvide ese término jurisdicción universal permite a los países enjuiciar los delitos más graves independientemente de donde se hayan cometido y de la nacionalidad del perpetrador o de la víctima Argentina es una jurisdicción apropiada dada su ya bien establecida dependencia de la jurisdicción universal haciendo referencia a la idoneidad del país latinoamericano en medio de la investigación es de recalcar que la corte penal internacional de la Haya ya reabrió una investigación por crímenes de lesa humanidad por lo sucedido en las manifestaciones de hace nueve años entre tanto el fiscal argentino también pidió enviar exhorto a las naciones unidas a la organización de estados americanos a la comisión interamericana de derechos humanos para que remitan las copias de los informes de las misiones internacionales enviadas a venezuela y toda la actuación relacionada con los manifestantes muertos la fundación cluny para la justicia en inglés representa a la familia de dos manifestantes venezolanos asesinados hace una década Argentina puede convertirse en un faro de esperanza para muchas familias y víctimas venezolanas que ahora han estado esperando durante años justicia esas fueron las palabras de Ignacio Joptis gerente senior del programa que dirige las investigaciones de la George Clooney Foundation sobre Venezuela en medio de una misiva de la organización también agregó lo siguiente esperamos que el sistema de justicia argentino continúe aplicando la jurisdicción universal correctamente y que abra una vía para las víctimas venezolanas y sus familias de la misma manera que lo ha hecho en los demás casos de jurisdicción universal ante ella la negativa de la justicia venezolana a investigar a los jerarcas de la Guardia Nacional Burri y Bariana solo fueron juzgando jugados oficiales de rangos subalternos como autores materiales y llevó a la fundación cluny a motorizar una causa judicial ante los tribunales argentinos los cuales se han basado en su propia jurisdicción universal para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de su territorio en ella se afirma que el ataque organizado contra la población civil entre febrero y mayo del 2014 respondió a una política del estado venezolano y que los asesinatos de mínimo 25 manifestantes a mano de fuerzas de seguridad y a mano de los colectivos se enmarcaron en un plan sistemático de represión contra los opositores los denunciantes basándose en el estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional sostiene que el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional que hubieran sido cometidos por fuerzas bajo su mando en su fallo Stornelli solicitó una serie de medidas que deben ser previamente avaladas por un juez por un juez federal entre ellas que se liberen los exhortos a la justicia venezolana para que envíen las copias de las actuaciones judiciales y a los hospitales donde fueron asistidas las víctimas para acceder a las historias clínicas a los listados de los profesionales que los atendieron y a los que generaron las actas de defunción señoras y señores pues ha sido bastante enfático lo que ha hecho la justicia argentina yo siempre lo he dicho si los países de verdad todos se alinearan a obrar bajo este principio de justicia universal si se apegaran a ese derecho de universalidad de violación de derechos humanos yo estoy seguro de que hubiésemos ya sacado unas cuantas lacras del régimen ya habrían cantado ya esto se habría resuelto porque al empezar a caer todos estos personajes no queda ninguno que se quede de pie si le empiezan a cerrar las puertas y agarran preso al uno y al otro y al otro si todos los países que se identifican como democráticos basado en la jurisdicción universal comienzan a llenarse de expedientes a pedir expedientes a buscar testimonios online que se yo y empezar a decretar así el general no vaya para ese país pero comienzan a decretar solicitudes ante la interpol para meter preso llega un momento en que estos generales la única manera de poder salir del país es que se monten en el avión de maduro de lo contrario no van a poder salir y es ahí donde empiezan a caer los naipes y cuando eso pasa el régimen queda solo imagínese 50 generales presos uno en argentina otro en otro país democrático en estados unidos en canadá en francia en francia que se yo comienzan a caer uno por uno y automáticamente esto se acaba padrino renuncia todo el mundo renuncia al ver que sus sus nombres van a ser anotados en la lista de la interpol la única manera de ellos poder salir del país es simplemente usando el avión presidencial y salir por rampa 4 esto se las pondría en el cuello bueno que opinan ustedes yo aplaudo lo que está haciendo argentina déjenme su comentario como siempre un abrazo rompe costillas bendiciones hasta la próxima y no olvides visitar autodidactasmillonarios.com de verdad recuerda que allí está la oportunidad para que ustedes comiencen a crecer comiencen a impulsarse y a buscar aún más si tiene las herramientas nosotros te damos la formación y vas a poder generar ingresos recuerda que el acceso a estos cursos es de por vida y tú no te puedes limitar tú puedes ver el curso y con ese curso dárselo a tu hijo a tu hija trabajar juntos montar un negocio de familia oye el cielo es el límite así que no te frenes date la oportunidad visita autodidactamillonarios.com te recuerdo que si está en venezuela cubo nicaragua tienes que acceder usando primero el vídeo viendo el vídeo que te dejo allí en la página web sólo si estás en venezuela en cuba o en nicaragua si está afuera de venezuela cubo nicaragua accede fácilmente por el curso que te interese dale bendiciones hasta la próxima chau 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 6 chau